Hola a todos, aquí estoy con mi hermano Maximiliano, y hoy día les hablaremos acerca de los próximos juegos que se vienen para las consolas de Nintendo hasta el fin de este año 2015. Un año que ha estado bien pobretón en cuanto al lanzamiento de la gran N, pero en el que aún quedan grandes entregas al porvenir. Muchos dicen que Wii U este año 2015 ha estado muerta, y lo mismo para 3DS, pero nosotros decimos lo contrario. Y ahora se lo demostraremos. Aquí les traemos los 8 juegos más esperados para 3DS, y los 8 juegos más esperados para la consola con el Gamepad. ¡Comencemos! Nintendo 3DS Comenzamos con Nintendo 3DS. En el puesto número 8 tenemos a Estela Glow, de Image Porch, un videojuego basado en turnos, RPG y de estrategia al estilo Fire Emblem. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se mueve por cuadritos como Fire Emblem, así. Es un juego hoy en día no muy conocido, pero que creemos que dará que hablar el 17 de noviembre, día de su lanzamiento. Pues no hemos visto muchos títulos del estilo de Fire Emblem últimamente. Esperamos, esperamos, harto de este videojuego de SEGA. Pues es un, como dije, es un género que no se ha explotado en demasía, y que queremos probar con nuestras propias manos, ante la ausencia del Fire Emblem que llega el próximo año. En la posición número 7 tenemos a la nueva entrega del pequeño robot de Nintendo. Nos referimos a Chibi-Robo Zip Lash. ¡Qué muy caro es! Así es, el nuevo título de Chibi-Robo, que es de plataformas lateral, viene acompañado por un amigo de Chibi-Robo, el cual si lo ponemos en nuestras Nintendo 3DS, le dará a Chibi-Robo un traje dorado, un upgrade. Con el que podremos superar la aventura de mejor forma y completamente más fácil. Un mero DLC para facilitarnos la existencia. Pero queremos coleccionar. Chibi-Robo será lanzado este 11 de octubre. Tenemos a Pokémon Super Mystery Dungeon, el cual no tiene fecha de lanzamiento confirmada por ahora, pero lo que sí se sabe es que saldrá en estos meses, antes de que finalice 2015. Este videojuego está siendo desarrollado por Spike Chumso, mismos encargado de Etrian Mystery Dungeon, el cual fue un videojuego bastante divertido. Ahora llevamos esa misma fórmula a Pokémon. Y asciende a la quinta posición, The Legend of Legacy. Este videojuego pinta de maravilla. Es un RPG estilo japonés, muy parecido a Bramley Default, en el estilo gráfico. Pero el desarrollo de la historia será completamente diferente. Pues en este videojuego, tendremos que elegir hasta 7 distintos protagonistas. ¿Para? ¿6? 7. Hasta 7 distintos protagonistas, en los que cada uno vivirá su propia historia. No sabremos si se vincularán de algún modo estos personajes, pero la apuesta es muy interesante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La saga de Dragon Ball Z pretende encantar a los más nostálgicos, a los que gozamos de las maravillosas entregas de Goku, del Super Nintendo y del PlayStation 1. Tiene un corte clásico, que puede enamorar a cualquiera. Esperamos que realmente mantenga la calidad de los videojuegos de los años 90. Y que por supuesto traiga un sinfín de personajes de toda la saga Dragon Ball. Y asciende al podio Animal Crossing Happy Home Designer, el cual ya se encuentra actualmente en el mercado, pero entra en los videojuegos más esperados de este último trimestre. Es un spin-off que trata de armar tu casa, tu habitación y lucirla a tus vecinos, a través de las tarjetitas Amiibo. Usando obviamente con el uso de las tarjetas Amiibo, que van el álbum de las tarjetas Amiibo, para coleccionar y coleccionar más. Esta nueva entrega de Animal Crossing se sale del estilo clásico de la saga, para incursionar en un nuevo género. El cual pretende explotar toda nuestra creatividad y la belleza de la decoración de interiores. Con todo el carisma de los animalitos de Nintendo. Salido por ahí hace ya casi 3 años o más, llega por fin a Occidente un videojuego pedido por muchos. Una licencia millonaria de level 5. Nos referimos a Yo-Kai Watch. Este videojuego es como una especie de mezcla de Pokémon con los que hacen fantasmas. Bueno, aquí tenemos que capturar fantasmas, en vez de Pokémon, con nuestro reloj especial. En el que nosotros vamos invocándolos estos carismáticos personajes. Este videojuego es tan esperado, porque trae lo que mucha gente quiere. Coleccionar monstruos kawaii. Y quien se lleva la corona, al videojuego más esperado este último trimestre de 2015. Así es, último trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre de este 2015. Es el nuevo spin-off de la saga Zelda. The Legend of Zelda Triforce Heroes. Wink. Esta nueva entrega de Link trae 3 Link. Recupera la esencia dejada por la saga Force War. Bueno, esta entrega nos trae 3 protagonistas que deberán ser manipulados con 3 consolas Nintendo 3DS diferentes, con amigos, que pueden tener un solo cartucho, compartir los 3 mediante modo descarga, o los 3 el juego. O jugar en línea. También se puede hacer jugando en línea, pero tiene rango limitado. Todavía Nintendo no informa adecuadamente qué países podrán compartir las funciones online. También podremos jugar con... Solitario. En Solitario... También podremos jugar en Solitario con dos muñecos. Es un juego que esperamos bastante, porque lo que hemos visto en los trailers atrae por el hecho de que son puzles de los más novedosos. Y como siempre se caracteriza la saga Zelda, traerá horas y horas de diversión. Y por supuesto en esta ocasión la novedad de los trajes, los cuales son muchísimos. Y bueno, como todos saben, a Link por tantos años le llamaron como Zelda que cosas raras le empezaron a suceder. Así es. Así es. El cual si lo ponemos en nuestro Wii U Game Pub... Es de 3DS. Oh, ¿verdad? Pikachu, Pikachu. Come away. Deathwing. Así que esperamos harto de este videojuego. Así que no. No, tenés que seguirlo. ¡Ciñiga, un margón. ¡Venez a seguir. ¡Chau! ¡Gracias!